¿Alguna vez se han preguntado por qué Jesús habla en parábolas? Creo que es algo simple. Cuando Jesús quería explicarle a las personas, explicaba a través de este tipo de metáforas, en donde se puede entender con mucha facilidad, se puede acordar cualquiera de esta comparación, no sé, el trigo y la cizaña, el granito de mostaza, la oveja perdida, todo esto ayuda a entender con mucha simplicidad una gran profundidad. Y esto es lo importante de las parábolas. Jesús explica a sus discípulos en privado estas parábolas. ¿Y ahora qué nos dice a nosotros? Si nosotros solo escuchamos el granito de mostaza, el trigo y la cizaña, la oveja perdida, y decimos, ah, ya sé cuál es la interpretación. En realidad nos estamos quedando solo con la primera interpretación. Necesitamos profundizar. Y aquí es donde Jesús nos sigue hablando, donde la palabra sigue siendo actual, donde nos sigue alimentando si nosotros profundizamos totalmente en eso que tenemos que arrancar como la cizaña, o quizás dejar crecer para madurar y amar a pesar de los errores, o también crecer en nuestra fe, sabiendo que es débil, pero al mismo tiempo que es Jesús el que puede hacerla tan fuerte que los pájaros puedan anidar. Hoy nos invita claramente. Nos ama. Ténganlo por seguro. Pero nos invita a volvernos a alimentar con estas historias, con estas parábolas que parecen tan simples, pero al mismo tiempo tienen una profundidad inmensa que nos llaman a seguir avanzando, a seguir nuestra vida, a seguir la vida eterna. No nos detengamos. No seamos flojos para interpretar la palabra de Dios, porque siempre tiene algo nuevo, tiene algo que renovar, tiene algo que cambiar en nuestro interior.